Como los años anteriores, estamos yendo a distintos barrios cada 15 días. En este caso estamos empezando en el barrio Centenario, estamos acá en calle Zabalía al 700, en la vecinal del barrio. Atendemos hoy lunes, mañana martes y el miércoles de 9 a 12, a través de nuestros profesionales, de manera que todo aquel vecino o allegado del barrio que quiera acercarse, nosotros estamos atendiendo las cuestiones básicas de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son estas cuestiones para que la gente sepa? Bueno, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con reclamos a la Administración Pública Provincial y a los servicios que preste el Estado Provincial. Todo aquel que tenga que ver algún reclamo con educación, salud, servicios, electricidad, agua, en fin, lo que tenga que ver con la provincia puede acercarse. Por otro lado, atendemos cualquier inquietud de víctimas de delitos, violencia doméstica, violencia de género, en fin, y cualquier otro delito, tenemos un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados, asistentes sociales. Iniciamos acá una charla con el vecino que se acerque y si es necesario lo continuamos en otro momento. Y bueno, eventualmente se pueden dar también cuestiones vinculadas a derechos de usuarios y consumidores, de alguien que haya comprado algo o que tenga alguna dificultad, y algún proceso de mediación también se podría iniciar. ¿Esto va a seguir en otros barrios? Sí, vamos a seguir en todos los barrios, en la medida de lo posible, en los barrios que más nos necesiten, los más humildes, que a veces tienen más dificultades para llegar a nuestra sede central.